En reunión de trabajo realizado en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el alcalde de la provincia, José Ruiz, alcaldes distritales y de centros poblados se congregaron para coordinar sobre el proceso de vacunación de los trabajadores ediles. El burgo maestro señaló que en las próximas horas enviará la relación de trabajadores municipales distritales de primera línea al Ministerio de Salud para el lote de vacunas. En caso no se encuentre respuesta, no descartó volver a organizar una nueva marcha. Consejo de Ministros autorizar y exigir, nosotros vamos a exigir de la manera pacífica, vamos a ingresar los documentos, vamos a tener las reuniones, si es posible vamos a viajar a la ciudad de Lima para conseguir la vacuna para nuestros trabajadores. La autoridad Edil agregó que continuarán en pie de lucha, pues aún faltan que destinen implementos y presupuestos a los gobiernos locales para hacer frente a esta pandemia, por lo que exigirán al gobierno central cumpla con lo prometido. Efectivamente, nosotros estamos en pie de lucha, y eso también saben nuestros sindicatos. Recién se va a cumplir uno de los puntos del compromiso de parte del gobierno central, el ministro de Transporte y Comunicaciones, quien es comisionado por la región La Libertad. Todavía falta que esta semana lleguen las 35 camas UCI, que lleguen los ventiladores mecánicos, presupuestos para los gobiernos locales para hacer frente a esta pandemia. El alcalde espera que la Comisión de Ética de la Presidencia del Consejo de Ministros dé luz verde a lo solicitado.